Recio Las ganas de verte En el coraje Y a la decisión Más grande que he tenido Me hiciste el pido Dime que al dinero Tu sabes de pena A los cuantos tragos Muy miro de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Que a ver de su vida Que a ver de su vida A través del vaso Yo miro su cara Dime que al dinero Tu sabes de pena A los cuantos tragos Muy miro de ella Ella me cambió Por unas monedas Quiero ver mejor Que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida A los cuantos tragos Recordar sus besos Solo me destina A través del vaso Yo miro su cara Las ganas de verte No se van con nada Bueno voy a participar Con mi nieto Como no somos artistas profesionales No somos nada Nomás le vamos a dar al punto Estamos aquí jugando Te vamos a cantar Quisiera morirme De una buena peda Porque todo de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tu me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tu sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas O quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo 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 Ay, miro perra Toda amante En el arte Y poemas A través del vaso Y aquí con tu cara Vaya de verte No se van con nada Y me canso Tengo mucha prisa La morida Marrecio La pobre respeto Me hagan el coraje Fue la decisión Más grande Que he tenido Como tú me hiciste Dios te he vivido Dime cantinero Tú sabes de pena Aguas contagos Subido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y que ya voy Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Ay, como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ay, creo que nos ganó Juanito, mi gente Vamos por los votos Para Vertir Luego Lalo Y La tía Licha Este es un ratito Nada más Que estamos pasando aquí ¿Para qué? Déjale, conté Mi gota de lluvia Ah, para tu gota de lluvia Hijo de mano Ya se la cantó Su gota de lluvia Ya me dejó sola Ay, mi gente Pues Ahí vamos Esperamos Que voten A ver quién cantó Más bonito Yo creo que ninguno Paloma Pues ahí está Mi don Ortega Ahí está la canción Que le pidió A Jonathan Por votos Mi gente Por votos Diga la verdad Quién cantó Más bonito Por favor Abuelita ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué puede ir un poquita? ¿Qué? ¿Tienes caña? No tengo, mi amor No tengo, papá Aquí está Lola 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 Ay, la Lola La Lola 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 Ay, el Toby El Toby Miren, ahí está Pues espero Y gane yo En votos Por favor Mi gente Bella No me traicionen Por favor Voten por mí Y también Para mí Ah, no Va a votar Por mí Por mí Porque yo canto Más chulo No hay, mi amor Lola